Bueno, yo me encontré con él y creo que ya lo conté, y yo le dije, vamos, tiene fe, hay que luchar, mirá Federico como salió adelante, pero yo no tengo... Y qué terrible, qué cabeza, ¿eh? Y me hizo, me hizo así, mirá, me hizo... Él ya sabía que... Y yo le dije, no, casi me hace llorar, le dije, no, me hizo, sí, como diciendo, lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a pasar, que iba a hacer antes de morir. Es que eso te iba a decir, qué cabeza... Qué cabeza, maravilloso. Lo que dejó grabado en el programa que pasaron el fin de semana en Telefele Especial, donde dejó un mensaje contando cómo se había enterado él de su enfermedad. Yo ayer me puse a llorar porque no lo había visto, lo vi por mi teléfono, la canción. Y cantó esa canción, eso lo grabó antes de morirse, para que lo pasaran después de su muerte. Y otra cosa, esto salió publicado. Pero hay una película que se llama Mi Vida o algo así que la hace... Después te voy a preguntar, Pampo, que te fijes, una película que le deja grabado al hijo, que no va a ver crecer. Todas las cosas le va contando, se va grabando, hasta que muere. Y después lo otro, que esto salió publicado, pero para los que no lo vieron no se enteraron. Otra cosa que me pareció como espectacular que dejó Rosín, la foto de su WhatsApp. La foto que dejó de su WhatsApp es una foto de él, en una vidriera que dice Industria Rosarina, y abajo dicen chiquitito, ahí lo muestro, cerramos definitivamente. ¡Ay, Dios! Mirá, esta es... Esperá. Esta es la foto de WhatsApp que dejó. A ver, a ver si se puede ver, si puede acercar un poquito el diri, mi diri querido. ¿No ves? A ver si se puede ver. Mirá, y ahí dice... Agrandalo un poquitito. Cerramos definitivamente, Industria Rosarina. Ahí está. Mirá, y ahí está la foto de él. Pero con una sonrisa siempre, viste que no tomó la muerte o su fin, el fin... Yo diría la primera etapa, porque está en otro plano, todavía no se fue. Yo creo mucho en eso y en la recarnación. La primera etapa, la cerró bien. Qué suerte que Dios le dio la posibilidad. Un gran tipo, por eso Dios le dio esa posibilidad. Bueno, escuchen esto.